Oración a la Virgen de San Juan de los Lagos Querida Virgencita, Patrona de San Juan de los Lagos, de Jalisco y de muchos otros lugares, Nos acercamos a ti llenos de confianza, pues sabemos quién eres y cuánto nos amas. Reconocemos tu actitud cercana y cariñosa para escuchar y atender a nuestras súplicas y necesidades, pues eres madre tierna, atenta a las necesidades de tus hijos, que nos acercamos a ti para implorar, llenos de confianza, tu intercesión ante tu Hijo muy amado. Te pedimos, nos concedas por tu mediación, que con dolor y esperanza confiamos alcanzar. Reconocemos tu poder de madre y mediadora ante tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor, para obtener lo que con fe y obras te pedimos. Confiamos nuestras vidas y obras a tu gloriosa y maternal intercesión. Queremos de tu mano ayudar, consolar y escuchar a mis hermanos que me rodean para edificar un reino de amor entre todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina